Bienvenidos camaradas, esta es una invitación a la lista de deseos, a una propuesta algo vieja pero que le falta un empujocito que podría ayudarla a hacerse realidad, esta es que el jugador pueda fabricar estimulantes, ya sea en la enfermería o de preferencia en el hospital de campaña. Recuerden, si les gusta esta idea, voten la flecha hacia arriba, necesitamos 50 votos en 3 meses para que esta idea no sea borrada de la página, les pedirá un correo para votar, pero esto es solo para que sea un voto por persona, el botón de follow es para que te notifiquen a tu correo si se aprueba o rechaza la idea, les gusta cabarradas, buena suerte.